Lo que pasó con Luciano se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, lo golpean salvajemente, posteriormente lo desaparecen. Bueno, la historia nace de una motivación que tuvimos con Ana de abordar este tipo de problemática vinculada a los jóvenes de barrios humibles. Recuerdo que allá por el año 2012, creo que fue, 2013, no me acuerdo ya, 2012, quisimos aplicar a una convocatoria justamente de la señal encuentro para su branja joven en ese momento. Y presentamos el caso de Luciano junto con otros casos que trabajamos con un grupo de abogados de la Ciudad de La Plata, del SIAC. Ellos tenían una publicación que se llama el Manual de Derechos, Derecho a Tener Derechos, una publicación que entregaban y que estaba pensada para organizaciones sociales. Y el caso de la circulación era un caso, una problemática, un tema dentro de toda la serie, digamos, que estábamos planificando. Y el caso de Luciano estaba incluido en esta. Con Ana nos enteramos que el grupo de familiares y amigos estaba intentando que les permitieran el ingreso al predio del ex destacamento policial de Lomas del Mirador, un lugar que los vecinos habían, junto con el gobierno municipal, habían instalado cerca del barrio 12 de Octubre, el barrio donde vivía Luciano y su familia, para un poco controlar la circulación de los jóvenes, estigmatizando el asunto de que, bueno, eran los pibes chorros del barrio, que salían a robar y que ponían peligrosa la vida de la clase media. Y entonces nos pareció muy interesante, digamos, eso que estaban intentando Vanessa y el grupo de familiares, que era, bueno, apropiarse de ese espacio y convertirlo en otra cosa, ¿no? Habían logrado que cerraran ese destacamento policial. A través de un periodista amigo logramos encontrarnos con Vanessa, contactarla y proponerle un registro de todo lo que había que nos contara, y aparte empezar a registrar las actividades, con la idea ya de darle forma de película. Tuvimos que armar una relación con familiares y amigos, y eso creo que es la base, habernos tomado el tiempo y habernos el tiempo para esperar a que tengan ganas de armar esa relación con nosotros, y nosotros tomarnos el tiempo para entender de qué se trataba, revisar el archivo, estudiar mucho sobre lo que habían hecho, creo que es la base que nos permitió construir una relación con familiares y amigos, entender qué era lo que estábamos contando y desde qué punto de vista lo queríamos contar. Muchas veces conversamos con Lucas sobre esto y creo que una de las condiciones quizás que nos permitió poder hacer esta película fue que muy tempranamente decidimos desde qué lugar nos íbamos a parar y cómo íbamos a contar la historia. Y la decisión esa tuvo que ver con el derecho a la verdad, creo, y el derecho a la justicia que tienen los familiares, especialmente los familiares de víctimas de desapariciones forzadas y en democracia, y nos ubicamos desde ese lugar, queríamos contar una historia donde la familia nos contara lo que había pasado. Pero bueno, para hacer eso no era solamente observarlos, sino era vincularse, relacionarse con los familiares. Y esa es una construcción, digamos. Nosotros dos pudimos ir armando ese vínculo, que no fue fácil para nada, y a medida que íbamos armando el vínculo creo que pudimos entender cuestiones estéticas incluso de la película. Y luego nos tocó a nosotros recibir una contrapropuesta, digamos, todas las propuestas de familiares sobre qué filmar y cómo hacerlo, también las escuchamos, con mucha atención y con mucho respeto. Todo esto construye como un viaje emocional fuerte, ¿no? La película se deja bastante cargada una vez terminada, porque asimilar y hacerse cargo de eso, de todo lo que uno ve durante los 90 casi minutos de película, al ritmo que sucede y con el grado de intensidad creciente con el que se plantea, digamos, es fuerte. Pero a la vez esa experiencia que te deja conmovido me parece como esencial y me parece como indispensable para que vos mismo como espectador después te plantees desde qué lugar te posicionás frente a una problemática como esta, desde qué lugar empezás a comprender responsabilidades y hasta grados de impunidad que generan el accionar en conjunto, no solo de la fuerza del Estado, sino también de la indiferencia. Los invitamos este sábado 8 de mayo a las 20 horas a ver quién mató a mi hermano en este contexto de pandemia y por Canal Encuentro, una buena oportunidad de tomar conciencia, una buena oportunidad de conocer la lucha de un grupo de amigos y de familiares, un grupo de gente que no es ni superhéroe ni nada, que lo destaque más que justamente una gente que está como muy comprometida con su propia forma de sentir algo tan fuerte como que de repente de un día para el otro alguien de tu familia desaparezca y no sepa dónde está. Hay que seguir denunciando, solo se prestan a matar, a torturar y a desaparecer gente. ¡Gracias!